bueno para todas las personas que ingresaron a ntw gold les voy a explicar cómo deben hacer su compra de los 50 dólares recuerden que solamente es hasta el 10 de abril si ingramos ingresamos a nuestro perfil ya ustedes les envié el link para que se registren y les va a aparecer esto recuerden que ustedes tienen que ingresar directamente es a directamente en un pc entonces vamos a ir donde dice wii contract si vamos aquí nos debe aparecer un monto de 50 dólares si 50 dólares entonces aquí en esta parte vamos a colocar 50 dólares correcto y aquí donde dice balance vamos a darle donde dice bonos y vamos a comprar el bono inmediatamente lo compramos nos va a aparecer si yo como ya lo compré no tengo aquí no me aparece nos va a aparecer aquí abajo que tenemos un total de inversión de 50 dólares correcto aquí en esta parte va a ver yo hice dos compras una de 20 dólares y después una de 30 dólares eso es todo lo que tienen que hacer nada más luego ya van a empezar a haberse registrados aquí lo que ustedes van a ganar empezar a ganar diariamente si hasta ahora tengo un dólar 75 hasta el día de hoy de la impresión apenas logremos tener 24 dólares ya vamos a hacer ya vamos a poder hacer un retiro de 24 dólares depende cuál sea nuestra inversión si recuerden que la mt w w gold está obsequiando un bono de 50 dólares aquí está entonces es muy importante que ustedes se registren antes del 10 de abril o hasta el 10 de abril listo entonces por favor haga la tarea